Vamos a tomar la muestra Aquí está La primera muestra Del agave Chaponeado Ahí está Aquí está La primera muestra Del chimado Perdón, del chaponeado 31, 32 Está en el 31 y medio Y 32 Eso quiere decir Que El testigo que no se chaponeó Sacó 32 Y el que se chaponeó Sacó 31 y medio Eso quiere decir Que no hay gran diferencia En cuanto a si Hacemos el chaponeo Con esta prueba de campo Tan sencilla que Realizamos Probablemente Esta práctica Sea Más recomendable Para estresar a la planta Cuando Suceda Por ahí tal vez De los 4 años A los 5 Para poder Incrementar La concentración De azúcares Aquí cabe hacer mención Que los tratamientos Que estamos efectuando Han sido Exactamente Los mismos Se han utilizado Maduradores Al mismo tiempo Los tratamientos De nutrición Fertilización Son exactamente Los mismos Entonces Podríamos concluir Que el chaponeo Aquí En este Campo No tuvo Alguna significancia Ya que Representó El 31 Punto 5 Mientras Que Donde no se chaponeó Fueron De 32 Cualquier comentario De su parte Estamos Completamente Abiertos A cualquier Duda Aportación Que ustedes Quisieran hacer Para este Tratamiento En campo Que se realizó